Este es un demostrativo Venimos, venimos ofreciéndote lo más refrescante y sabroso Los deliciosos raspados de frutas naturales Sí, raspados de frutas naturales, durazno, guayaba, nance, piña, ciruela, tamarindo, vainilla, jamaica, limón y chicle azul Todo esto acompañado con lechera Además tenemos ricas y deliciosas chamolladas Acompañado con barritas de tamarindo y gomitas Acércate y refrescate con nosotros Este es un demostrativo